Venga, una feliz semana, Zanzo. Muy amable. Caballero, ¿cómo está? Espero que le den la oportunidad de ir a la gente. Bueno, estamos volanteando para entregar toda la propuesta a los ciudadanos ibaguereños que conozcan de primera mano cuál es nuestra iniciativa. Lo más difícil de volantear es encontrarse gente emberracada, gente que está indignada. Pero le hallamos la razón. No se hicieron ni se cumplieron muchas promesas en los últimos años en la ciudad de Ibagué, pero aquí ha llegado la nueva cara, la cara que va a transformar la ciudad de Ibagué. Volanteemos a Ibagué. Es una nueva forma de hacer la política diferente sin entregar nada a cambio. Se dice que se necesitan 3 mil millones de pesos para ser el alcalde de los ibaguereños. Con su respaldo vamos a demostrar que eso no es cierto. Medí mi carrera como ingeniero civil siendo mesero de esta ciudad. Viví en la finca La Ceibiti, San Isidro, el barrio El Salado. Soy Andrés Hurtado y quiero ser su alcalde y aquí está nuestra mejor propuesta para los ibaguereños. ¡Gracias!